¿Qué dejó el 2014 para el sector financiero y cuál es la incidencia del sector agropecuario en la cartera? Esto nos explica Hugo Caballero, gerente de Sudameris. Realmente podemos decir que nuestra economía tuvo un desenvolvimiento bastante interesante, sobre todo en el sector tanto agrícola como en el ganadero. En el sector agrícola vemos con muy buenos ojos el crecimiento, el desarrollo, que se puede reflejar tanto en los volúmenes de producción, en la calidad de producción y sobre todo que se puede, con la tecnología que se aplicó, dar la perspectiva de que podamos seguir consolidándonos como un país productor de buenos alimentos, de buenos granos. La misma cosa en ganadería, vemos que el desenvolvimiento fue bastante interesante y de hecho tenemos récord tanto en volumen de producción, volumen de exportador, lo cual alienta a la gente a que sigan invirtiendo y que estos dos sectores sigan siendo puntales en el movimiento de nuestra economía. En el sentido general, realmente nuestra economía tuvo un periodo en el cual no fue muy dinámico, que fue hasta más o menos junio de este año. A partir de ahí y con más énfasis en el periodo de agosto-septiembre, vimos una aceleración bastante importante, lo cual es positivo porque hace que nuestra economía se mueva. Y en ese sentido se dieron todo tipo de negocios, ya sea para compra de inmuebles, para inversiones, para capital operativo. Y en agricultura también se vio una constante demanda, sobre todo de capital operativo. Y la percepción es que como país en general, se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto en el orden del 4.7, seguramente en el rango 4.75, un porcentaje que es bastante interesante para lo que es el tamaño de nuestra economía, porque lo que significa es que vamos consolidando un crecimiento. En la agricultura se va a tener un desafío importante, que es administrar la situación de que los precios de los commodities están a la baja. Entonces eso va a tener su repercusión. Y para la ganadería hay muy buenas perspectivas, tenemos que ver cómo se va desenvolviendo el mercado ruso, que es un mercado importante para nosotros, y va a traer consigo seguramente para el sector ganadero el hecho de buscar otros mercados para acompañar los mercados ya ganados justamente por la calidad de la producción. Pretendiendo acompañar el dinamismo del sector agropecuario, desde Sudameris se proponen mantener un diálogo abierto con el productor. Nosotros como entidad estamos acompañando el desarrollo, estos son dos sectores que son motores de nuestra economía, en concordancia a eso nosotros estamos en condiciones de apoyar, damos asesoramiento a nuestros clientes y pretendemos acompañar en todo su ciclo productivo, pretendemos impulsar su desarrollo y en ese contexto tenemos amplios planes de financiamiento. Siempre buscamos nosotros la personalización, es decir, por ahí planes estandarizados para cada tipo no sirve, si no queremos comprender el negocio, a partir de comprender el negocio tratamos de dar nuestra mejor asesoría y a partir de ahí tratamos de construir juntos un plan que le ayude a los clientes a que sigan desarrollándose y nosotros acompañamos esos negocios. Nosotros buscamos, cuando entramos con un cliente, no buscamos una operación puntual, es decir, hacer un negocio y nunca más, sino lo que pretendemos es una relación continua del negocio. Eso implica entender cuál es la necesidad del cliente, entender cuáles son las coordenadas principales de su negocio y a través de eso darle nuestra mejor asesoría para que ese cliente se desarrolle, se desenvuelve adecuadamente y para nosotros es acompañar todo ese ciclo de clientes, eso es lo que pretendemos. Hasta aquí una edición más de Alternativa Rural. Estaremos en contacto en nuestro portal multimedia digital www.elagro.com.pr donde actualizamos diariamente las informaciones del sector rural. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.